Música Oye Kid, ¿recuerdas cuando descubrimos la salchicha con queso? Ah, esa salchicha sí la conozco. ¿Recuerdas cómo fue? Oye Kid, ¿compramos estas salchichas tan raras que son de queso? Bueno, vale. Espero que mamá no le importe que compremos algo de más. Tengo una idea. Vamos al laboratorio de papá y podemos crear ahí una inteligencia artificial que cree comida nueva y así no solo probamos lo mismo siempre. ¡Algo nuevo cada día! Bienvenido al laboratorio de papá. Este laboratorio aquí es donde nací y aquí es donde mi papi tiene un montón de experimentos. No te preguntes por qué lo sé yo. Pero bueno, aquí está la máquina para crear la inteligencia artificial. Sabe qué decir, qué quiero que haga y el diseño que queremos. Te voy a enseñar haciendo yo una versión mía robótica. Bueno, dos mejor. Bien, ahora que sabemos que funciona vamos a crear la inteligencia artificial. ¡Vamos a crear una inteligencia artificial! ¿Qué? ¿Dónde soy? Ah, soy un chef. Qué bueno, güey. A ver, ¿qué es lo primero que podemos pedir? A ver. Quiero una pizza que nunca se haya creado. Bueno, primero te vamos a poner un nombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Un buen nombre, un buen nombre. ¡Tosti! Ah, no, eso es de la serie esa de Oddballs. Pues entonces te vas a llamar... ¿Chef? El mejor nombre, Chef. Ok, me llamo Oddball. ¿Qué te he dicho? Que te llamas Chef. O el mejor Chefy. Comida. Comida. Sabor. Pizza. ¡Wuuh! Listo. Platillo terminado. ¡El cereal! ¡Con pizza es la mejor comida que he probado en mi vida! Casi me atraganto con el cereal. ¡Pero igualmente está buenísimo! ¡Ayuda! ¡Me estoy convirtiendo en una pizza! ¡Y yo en un tomate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina de la inteligencia artificial? ¡Chef! ¡Chef! Creo que se ha alargado y está creando monstruos de comida. Se parece a la lluvia de albóndigas, ¿verdad, Gil? ¡Sí! Pero hay que rescatar a los demás. Eh, pero ¿dónde podría estar? Eh, podría ser ese monstruo gigante con forma de toxina. Detostadora. Me llamo Chefi y vengo a conquistar este mundo. Mis padres son Sergio y Kir. ¿Podría ser cualquier otro Sergio y Kir? Sergio y Kir. Sergio con el pelo azul y dos bolitas en la cabeza. Y Kir, angelito y rosa. Eh, bueno. Vale, vamos a por él. Oye, tú. Ven para acá. Vamos a pelear. Tete un mano a mano. Si te atreves. Bueno, me tendrás que derrotar. Ejército de monstruos, zombis, comida. También voy a buscar un nuevo nombre. Por favor. Coci-zombis. ¡A por él! ¡Aaah! 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 Mmm, estaban buenos. Oye, Sergio, mira. Solo quieres enchufar esto. ¡No! ¿Y? ¿Sabes qué? ¿Qué he aprendido hoy? Sí. Que es mejor no crear ninguna inteligencia artificial. Porque la comida hecha por una persona sabe mucho mejor. Fin. Ay, me siento cholo. Ya doy Kir y Laura se han ido. Van de vacaciones. Les voy a hacer una sorpresa. Voy a ir a adoptar a un perrito y nos lo vamos a quedar juntos. Sí, qué buena idea. Bien, ahora elegir una mascota. Hay pous, gatos, perros. Sí que he dicho antes perros, pero me refería a mascotas, pero... Perros hay... Ardillas, ratoncitos, serpientes. Vale, eso no. ¡Ay, qué mono! Me llevo a este perrito. Le voy a poner bimba. Y un pañuelito. Vamos, bimba. Vamos a pasear un ratito. Cinco minutos más tarde. Oye, mira, bimba. Mira, hay un sitio para que le jueguen los perros. Eh, que veo... No, no, no es un sitio para que jueguen los perros. Es para que peleen. Voy a ver. Bienvenidos al concurso de perros, el perroni. Bueno, muy mal nombre, la verdad. Aquí los perros se enfrentarán en un torneo donde nadie se hará daño. Solo se morderán entre ellos y no tendrán ningún daño causado. Bueno, ¿qué queréis ir? ¡Baf, buaf, 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 buaf. Oye, en ningún momento dijeron que no se te cañábamos las armas. Ahora yo soy el perro. Y mi perro es... Yo. ¡Baf, buaf, buaf, buaf! Muy bien, en la primera ronda se enfrentarán Sergio siendo Bimba y Kassimocho siendo su conejo Kofi. Y así fue como Sergio y Bimba ganaron el torneo y allí termina nuestra historia. Fin. Bueno, no, la serie no. De este capítulo. Que nos llego, que nos llego. Vamos. Gracias, uno. Corre, corre, uno, corre. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué me ha pasado? Soy como Buxi. Vamos, te lo logro salir. Gracias, Trapidado. No puedo sacar las manos ni los pies. No es mi problema. Adiós, Buxi. No me lo voy a poner. Me queda genial. Ahora soy sus. Ja, ja, ja. Anda, un cristal mágico. Para mí. Para mí. Según un vídeo de YouTube, para activar el cristal este mágico, tengo que acercarme a un espejo y funcionará. Bien, aquí es donde quería que viniera Sergio. ¿Tú quién eres? Soy Sergio.exe. Y me haces falta. ¡Nunca! Pelea épica. Eh... ¿Vale? Ya había estado de usar la fuerza. Ahora voy a usar la electricidad. Voy a sacar mi poder. Ya se ha terminado la vital formación. Ahora sí. ¡Taba! ¡Pum! No te crees muy fuerte, ¿no? Pero yo también tengo poderes. ¡Guau! Sergio, he venido para ayudarte en la pelea. Yo también he venido a ayudar. Laura, aquí. Gracias. Vamos a por ellos. A ver si podéis contra mi ejército. ¡Eeeep! Sergio, ¿te puedo contar una cosa? Sí, Exe. En realidad solo necesitaba tu ayuda para rescatar a mi hermana, Laura Exe. ¿Me podrías ayudar? Sí. Aunque antes solo hacía falta tu ayuda. Ahora que hemos creado multiverso, tendremos que reunirlos a todos. Tenemos que reunirlos a todos. ¿Quién era ese exe? ¿Quién era ese exe? No lo sé, Sergio. Lo único que sé es que tiene algo que nos puede servir. ¡Corre, Sergio! ¡Sálvate tú! ¡Vale! ¡Es broma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Me duele la cabeza. Sergio, ¿qué te ha pasado? Pues no lo sé, Laura. Ay, no dejando. ¡Pero, Sergio! ¿Qué te ha pasado? La verdad no sé. Te lo he dicho dos veces. Cinco minutos más tarde. Ay, no me gusta este pañal. Tenemos que encontrar la forma de volver a Sergio a la normalidad. Sí, he vuelto a la normalidad. Te tengo vigilado, Sergio. Desde cuando atropellé a tu amigo, no me lo quería comer. Le puse una cámara. Y ahora te estoy vigilando. Desde las sombras. Pequeño monstruo. Dentro de poco voy a desaparecer. Y aquí irá a confrontar a mi creador. Te llegarán al alma si muero. Y tienes que ir. Adiós. Hace un tiempo. Bueno, desde el episodio pasado. Sergio volvió. Él solo. Y descubrió a todos los Sergios. Y bueno, ya todos los Sergios están juntos. Y bueno, hoy es el gran día. ¡Ey, Sergios! ¡Hola! Sergio de agua. Sergio de fuego. Sergio de la vida. Sergio chibi. Y Sergio exe. Es... Sergio. Sergio. ¡Ey! ¡Ey! Algo va a pasar. ¡Hola, Sergio! Ese tiempo no te conocemos. No. ¿Chefi? Ya no soy Chefi. Ahora soy... ¡Chefa! Vale. He estado consiguiendo un poco de poder de cada enemigo que has derrotado. Y ahora mi versión final. ¡Guau! ¡Hola! Soy un nuevo Sergio. Soy... Player Sergio. Pues vale, vamos a ayudar. Ayúdanos a matar a... Hoogie Boogie. Atención. Un robot está atacando la ciudad filipa. Tengan cuidado al salir. Que no os acerquéis a sus cuchillas. Y nada más. Bueno, adiós. Tenemos que ir a ayudar. ¡Sí! Pues puede que separados no seamos muy fuertes. Y si lo fusionamos, seremos el doble de fuertes. Yo soy... ¡Super Sergio! Sergio, nos mudamos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.